¡Muy buenas Gamer! ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a desbloquear el estilo Sombra de Sky. Esto básicamente consiste en encontrar a Oli en Alameda Afligida. Oli viene siendo el gorrito que ella tiene y la ala delta que también usa, ese viene siendo Oli. Ese es el personaje que tenemos que encontrar. En esta ocasión tendría que ser el gorrito que ella usa, pero la versión morada. Así que no esperemos más y vamos a dar inicio con el video. Bueno, yo voy a caer donde siempre caigo. No hay otro lugar porque no hay un lugar específico donde salga Oli. Así que hay que buscarlo poquito a poquito. Esperemos que no dure cuatro horas buscándolo. Así que vamos a buscarlo con paciencia para poder encontrarlo. Esperemos que no aparezca ningún tipo de visita por aquí. Indeseable que me quiera molestar mientras yo estoy buscando a Oli. Ya lo encontré, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Está ahí afuera, está ahí afuera. Está afuera, así que vamos a cogerlo. Velo allá. ¡Wow! Pero lo sentí más cerca. Eso sí, señores. Él va a empezar a brincar y al que cae atrás hasta que le dé la gana de detenerse. Así que vamos por él. Vamos. Detente, 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 detente. Bueno, hermano, que se detenga, le dije. ¿Cuántas veces va a saltar? Ni idea, pero vamos a ver. Ok, hasta aquí. Ok, ok. Bueno, señores, parece que no puedo ponérmelo con Deadpool. Así que tendré que salir y entrar de nuevo. Porque al parecer no se puede hacer con un personaje que no sea Sky. Bueno, estamos aquí de nuevo. Vamos a ver si está en el mismo lugar de siempre. Vamos a coger esto por si las moscas. Vamos por allá. Ya, sí, sonó en el mismo lugar. Así que hay que ir. Me voy por... Por si las moscas. Déjame ponerme esto. No hay nadie. Ok. Vamos, que va a seguir brincando, me imagino. Va a seguir brincando. No, no hay que brincar. Solamente hay que ponérselo. Parece que ya al brincar con Deadpool. Solamente había que ponérselo. Y miren, ya estoy de color morado. Y aquí lo tienen, señores. Ese era el desafío de Sky para convertirla en Sky versión sombra. Así que ahí la tienen. Pero ya lo deben tomar un poco en cuenta eso. No pueden hacerlo con un personaje que no sea Sky porque no le va a funcionar. Espero que le haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Y Alex Gamer se despide brincando diciéndole... Game over.